Muy bien, muy intenso, muchas actividades, acabamos de tener un examen teórico, ahora tendremos las pruebas físicas, pruebas médicas, esta tarde pruebas visuales, hay un control muy exhaustivo de todo lo que necesita un árbitro y la verdad es que es muy bien organizado. Personalmente es una recompensa y creo que para las generaciones que vienen por detrás tiene que ser una motivación el ver que alguien que estaba hace 7 años en tercera división con ellos pues ha podido llegar a la élite del arbitraje europeo. Yo obviamente siendo de aquí de Mallorca, pues qué te voy a decir, la han organizado en el mejor sitio, unas instalaciones perfectas, toda la organización realmente está muy bien, todo con los horarios, cada uno su horario personalizado. He tenido la suerte de ir con algunos compañeros de cuarto árbitro a partidos internacionales, Champions League, algún sub-21 y la verdad es que esas instalaciones ya son muy bonitas y hacen mucha ilusión, pero la que se espera es la que vas de árbitro principal y ya nos explicarán ahora durante el curso cómo funciona, el procedimiento, cuál es la logística y a eso hemos venido a aprenderlo.